¿Qué es lo que hemos podido ver el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido ver el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido ver el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido ver el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido ver el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido ver el día de hoy?